La Comunidad de la Comunidad 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 Vamos a obviar todas las molestias posibles especialmente a los señores del hotel y los que se alojan Ustedes tienen que comprender que el señor General primero tomará una serie de recaudos que hacen a su relación con las autoridades en el momento que llega acá antes de tener ninguna conferencia de prensa Cuando sea el momento llamará a conferencia de prensa y como es lógico en primer lugar lo hará con el periodismo peruano Luego veremos en la medida que se pueda otorgar no solamente a ustedes sino a todos aquellos que desean verlo al general las audiencias que sean posibles De manera que yo les ruego a ustedes que con toda calma tomemos esto porque tenemos tiempo para hacer...